Díselo Guará, 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 cha, cha, cha Díselo Un solo muy especial para toda la gente linda de Barrio Salto La Victoria El Chimpún Callao San Juan del Urigancho Breña La gente del norte, el sur La gente de la selva La gente de Puerto Rico Ecuador, Santo Domingo Y dónde está mi amado Perú Cómo se le pierde acá en la salsa, dice Cha, cha, cha Cha, cha, cha Dilo, loco Díselo Adiós, compa y gato Cuántas veces me ha dicho Pero que es muy sinvergüenza Ay, de mi compa Y yo lo voy a matar ¿Por qué? Por decirme gato Hay que el gato ha encerrado Yo ahora mismo en el acto Se lo voy a contar El gato chaperrando El rato se come el queso El queso lo da la leche La leche no da la vaca La vaca tiene dos cuernos Ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato Por qué? Con la mano para arriba Con el mundo Con la mano para arriba Por decirme Sí Ay, que yo lo digo Sí Ay, por decirme Sí Ay, que yo lo digo Sí Ay, por decirme Sí Ay, que yo lo mato Que ese desgraciado Pero lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo voy a matar Por decirme gato Por decirme gato Que es un sinvergüenza Es un desgraciado Ay Y una huya Y una huya Y una huya Con la mano para arriba Cintura 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 Mami Por decirme para que Cintura Cintura Y After Cintura Cintura A Don Torillo Carambola, se le ha antojado vivir Y dar un viaje hacia la luna, es un modelo proyectil Pero uno cree que está loco, porque se quiere morir Pero es el dueño de su vida, así lo quiere decidir Don Torillo, Don Torillo Carambola, la bola Don Torillo, Don Torillo, le dio por mi a ganar ahora Pero que mira que es el dueño de su vida, por eso no para mi bola Don Torillo, Don Torillo Carambola, la bola Don Torillo, Don Torillo Carambola, la bola Don Torillo Carambola, la bola Don Toribio, Don Toribio, Don Toribio, le dio por viajar ahora Pero que mira que es el dueño de su vida, por eso no para mi bola Don Toribio, Don Toribio, la bola Ay, Don Toribio, Don Toribio, la bola, la bola ¿Qué? Ay, cariñito, cariñito, cariñito ¿En dónde estás que no te veo, mi amor? Y con la mano para arriba Lloro por quererte Por amarte, por descierte Lloro por quererte Por amarte, por descierte Y todo el mundo cantando dice, mira, mira No se escucha nada más fuerte Ay, nunca, pero nunca Me abandone cariñito Nunca, pero nunca Me abandone cariñito Con la mano para arriba El yo si mal Ese soy yo Ay, primo rando Con mi hermana bailando Quiero bañecer Con los amigos guanachando Quiero bañecer Oye, bailando Con mi gente guanachando Con la familia disfrutando Con la gentita rumbeando Ay, bailando Baila, baila y goza Rumbiando Guarachando Vestilando Con la gente disfrutando Con la familia guanachando Con la gente vacilando Con la manizaje Bailando Con la manizaje Con el yo Y que Y con la mano para arriba Arriba, 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 arriba Ay, primo rando Quiero bañecer Con la gente disfrutando Con la familia guanachando Con la manizaje Oye, bailando Con mi gente disfrutando Con la familia guanachando Con la gentita rumbeando Ay, bailando Baila, baila y goza Rumbiando Con la manizaje Asilando Con la manizaje Disfrutando Con la manizaje Con mi gente guanachando Con la manizaje Recordando al maestro Héctor Laó Díselo Díselo Y esta es una cosa fácil Y muy buena Pa' bailar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Panamá, 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 Panamá Panamá, Panamá, Panamá Cuando la ven caminar Ay, tú tienes un caminador Que me tienes un caminador Que me tienes un caminador Que me tienes un caminador Cuando tú bailas la murga Mamita rica que estás Cintura, babacita Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura, cintura Cintura, 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 cintura Cintura, cintura, cintura Música Búrica pa' ti, búrica pa' ella Esa es la murga del Panamá Oye mamacita rica que estás Esa es la murga del Panamá Ahí está cada culpa, ahí está cumple, acá está cumple, mi blá Pero que mira la maraca en la rumba, mamá Esa es la rumba, me caerá Con la mano para arriba, mi gente Una huya latina Si no me dan de beber, si no me dan de beber Si no me dan de beber Seguro no me dan de beber Ay, mamita, no me dan de beber Te juro me pongo a llorar, mujer Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Lloro Pero que mira la maraca en la rumba Si no me dan de beber 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 Muriga pa' ti Muriga pa' allá Esa es la burga de Panamá Oye, mamita, vamos a rumbear Esa es la burga de Panamá Pero que mira se soltaron, mira se soltaron na' más Esa es la burga de Panamá Una huya latina Una huya latina Una huya latina Un aplauso Ay, ay, ay Bueno y continuamos con música, Salsa Perucha, la que nos trae Josie Maris Uyambú, para el Perú y para el mundo, algo sabroso. Yo no quiero ser dueño de tu amor, vete para siempre y no vuelvas más. Tú dejaste en mí, ese amargo amor, que me tiene grito y no te quiero yo, vete. Ese amargo amor, ese amargo amor, que siento en ti por dentro. Quiero solo pensar, solo pensar, que por ti ya nada siento. Ya no puedo más, que hace daño esté preguntando, que sea muy lejos, quizás tenga paz. Y ese amargo amor, que sea amargo amor, que sea amargo amor. Cuando yo te quise y te dije te quiero, te di mi cariño, te di mi ternura y toda mi vida. Y se llama María, María Teresa, porque ella es mi vida y mi adoración. Y se llama María, María Teresa, porque ella es mi vida y mi adoración. Yo soy María, María Teresa, porque ella es mi vida y mi adoración. Y se llama María, María Teresa, porque ella es mi vida y mi vida. Cuando yo la conocí, por eso yo le canto, solo yo aquí, que no necesite la cúbata. Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por la maldita, maldita botella Por ella, por ella Por ella la que muero, la que robó mi corazón Solo por ella, solo por ella Escucha bien El Josibar y su yambú Mira, 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 mira ¡Bomba! ¡Vuelta! Por ella, por ella la que muero, la que robó mi corazón Por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, pero que mira mamacita a la maldita botella Por ella, por ella la que muero, me muero Y con la mano para arriba, todo el mundo dice Con la mano para arriba, 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 arriba ¡Ahhh! 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 Vengo a decirte que me voy Ya más nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ese amor, amor tan grande Salía o hace un río La promesa que visite El tiempo se la llevó Y la bruma como espuma Nuestro amor se disordió Que sal y agua Nuestro idilio se volvió La promesa que visite El negrona Pero que el tiempo se la llevó Sal y agua Nuestro idilio se volvió Pero no te olvides cuando tú te cases No te olvides mamacita Mi invitación Que sal y agua Nuestro idilio se volvió Que sal y agua se volvió Que sal y agua ese amor Ese amor terminó Sal y agua Oye El trinillo se volvió Pero que mírame El trinillo se volvió Pero que sal y agua El trinillo se volvió El cimari su yambú Salza berucha mamá Ah ¡Secha! Sal y agua, nuestro niño se volvió Pero no te olvides mamacita el día que te casé No te olvides pero mi vida sí Sal y agua, nuestro niño se volvió Pero que sal y agua, pero que sal y agua Nuestro amor se terminó Sal y agua, nuestro niño se volvió Oye mamita ya tú sabes que cambió Que cambió, que cambió esa canción Escucha bien Para la gente de Colombia Un homenaje para ellos, dice Sabías que me querías Que sin ti todo lo perdería Todo lloro solo por llorar Que queda la vida entera Por reír Que es fácil decir sí Y tan difícil resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto Y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Andabar con la boca en la boca en la boca en la boca en la boca Tú no sabes quédate en la boca 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 en no de lo bello, y los años, que no admiten engaños, no venguen sin pie. Estoy pensando, en amarte una vez más, pero mi corazón, dice que no, dice que no, estoy pensando, estoy pensando mamita, ya decirte que te quiero. Estoy pensando, en decirte que te amo, que eres sordo mami, mi consuelo, estoy pensando, pero fallaste, fuiste tú la que fallaste, estoy pensando, estoy pensando en decirte que te quiero, que te amo, que tienes lo que te deseo, estoy pensando, en amarte una vez más, pero mi corazón, dice que no, dice que no, dice que no, estoy pensando. ¡Sigurita mi amor! Música Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño, del amor. Una mirada bastó, así sucedió, ausente en las palabras, un sueño vibró. Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo dentro de un sol, su mano tomé, así como se fue, y así venderá. Llega la tendencia, pero que el tiempo traerá, hoy te espero, porque el sueño, que mi vida iba a ir, y ese mismo sueño que, que mi amor te entregó, que mi amor te enseñó. Cuando me enteras, sé que vendrá, a vivir nuestro sueño, a hacerlo de verdad. Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes, y que tú nunca me dejes, por siempre. Siempre, 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 quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes, y que tú nunca me dejes, por siempre. Siempre, 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 siempre. Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves, y que tú nunca me dejes, por siempre. Siempre, 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 siempre. Guacha, bomba, bomba. Meta Clavio, Meta Clavio Diego y Janito, Janito y Diego Me cansaré de esperarte, siempre Pero sigo siendo el primero, mi único y verdadero Me cansaré de esperarte, siempre Sé que nunca te fallé yo, nunca te fallé Me cansaré de esperarte, siempre No me cansaré, no me cansaré A que al fin pueda verte Mi amor Para que lo disfrutes en la pista de baile Cuando quieras Un terrible crimen pasional Azotó nuestra carita Lima Luego de agarrar al criminal fue llevado a juicio Y sentenciado a la silla eléctrica Dímelo Ayer yo visité la cárcel de Cicí Y en una de esas celdas solitarias Tu hombre se encontrado a rodillas Y en una de esas celdas solitarias Y en una de esas celdas solitarias Y en una de esas celdas solitarias Me escuché triste, hermano Es horrible, confesión A ti, yo condenado a muerte soy Tuve que matar a un ser que quise amar A un que santo muerta yo la quiero Al verla con su amante Y a los dos lo maté Por culpa de ese infame moriré Y sé Pero mami también dudó nada Me quedaría por respirar La cigalista esa La cámara también A mi pobre viejecita Desesperada está Y entreguéle ese recuerdo De mí ¡Qué! Yo se encontré a los dos Y lo maté en mi cama La policía llegó Y ahora me mueve en la cama La policía llegó a mi casa Porque mira a la mujer Y no me ama Yo lo maté Yo lo maté Yo lo maté Lo maté Porque lo encontré con él Y lo maté en mi cama La policía llegó Y ahora me mueve en la cama Discúlpeme, perdóneme Señor juez Oye Yo la maté Porque la vi La vi La vi Y entonces Se encontré a los dos Oye Y lo maté en mi cama La policía llegó Y ahora me mueve en la cama Y ahora me mueve en la cama ¡Abornos! Pa 8 Pa 8 Pa 8 Y ahora me lleve en la cama Y con la mano para arriba Lloro por quererte, por amarte, por desigarte Ay, cariño, ay, mi vida Ay, nunca, pero nunca me abandone, cariñito Ay, mi amor, mi amor, sí Se tome la vuelta, pero nunca me deje Dijo Jorge Muñoz Dile Muñoz Homenaje a Ángel Aníbal Rosado del Perú Por quererte, por amarte, por desigarte Lloro por quererte, por amarte, por desigarte Ay, cariño, ay, mi vida Ay, nunca, pero nunca me abandone, cariñito Nunca, pero nunca me abandone, cariñito Ay, primorando Quiero amanecer Con los amigos huarachando Yo lo amanecer Yo lo amanecer Yo lo amanecer Rumpiando, rumpiando Yo lo amanecer Con la gente disfrutando Yo lo amanecer Yo lo amanecer Yo lo amanecer Yo lo amanecer Celsa Perú, Chabamá Ay, primo al ando Quiero aparecer Con tu hermana bailando Quiero aparecer Con tus amigos van echando Quiero aparecer Pero que mira disfrutando Quiero aparecer Pero que mira bailando Quiero aparecer Pero bailando con yo sin ar Pero rumbiendo con yo sin ar Y soy el tú del Perú Y soy el tú del Perú Quiero aparecer Bailando Quiero aparecer Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Esta es una cosa fácil Y muy buena para bailar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se alborotan Vamos a la ven caminar Ahí tú tienes un camino Que me tiene trazona Y cuando baila la murga Pero mamita chévere que está Para toda la gente Para toda la gente De Nueva York Baila la murga de Panamá Esta es una cosa fácil Oye mamacita vamos a bailar Esta es una cosa fácil Esta es una cosa fácil Pero que bien se la murga Que buena es esa Esta es una cosa fácil Pero que oye, 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 oye Vamos a bailar Esta es una cosa fácil Baila, 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 baila con Yosibar Esta es la murga de Panamá Yosibar y suyambú Esta es la murga de Panamá Esta es la murga de Panamá Burga, burga mamá Esta es la murga de Panamá Bomba Yosibar y suyambú Suelta, perucha Y con la mano para arriba Todo el mundo dice Con la mano para arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, perucha Arriba, perucha Murga pa' ti Murga pa' allá Esta es la murga de Panamá Pero que mira mamacita Vamos a bailar Esta es la murga de Panamá Pero sonaron, sonaron Todos los callos Esta es la murga de Panamá Rumba, rumba lo que quiere La gente de Panamá Esta es la murga de Panamá Colombia, Puerto Rico, Chile, Odessa Esta es la murga de Panamá Argentina, esa no sonido, rumba Esta es la murga de Panamá ¡Viva! 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 La cristalina de Panamá La cristalina de Panamá Y gasta su tiempo solo es complacente Y eres en poca palabra la mejor de todas Dilo mi amor Mucho marido para Blanca y para Katy Nadie como tú Eres solo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tu defecto me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas Para describir las palabras sombras La protagonista de mi visión La que a buena amante si estamos a solas Que ella es feliz sin brindar brindar Y gasta su tiempo solo es complacente Y eres el amor del amor de mi Y eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre la sol Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en poca palabra la mejor de todas Porque eres única mi amor Dice Nadie como tú Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguales Eres la mejor de todas Para describir las palabras sombras La protagonista de mi visión La que a buena amante si estamos a solas Que ella es feliz sin brindar brindar Y gasta su tiempo solo es complacente Y eres el amor del amor de mi vida Y eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre la sol Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en poca palabra la mejor de todas La protagonista de mi visión La protagonista de mi visión Y no estamos solas Riqui tiquitón, riqui tiquitón Son las cosas del amor Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamoré, me enamoré, perdona si tengo su dolor Perdona si te digo adiós, como decirle que te amo Como decirle que te amo si me ha preguntado Y yo le dije que no, y yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, ya lo quiero y a ti conmigo Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado Ya no te aferres, ya no te aferres a mi imposible Ya no te aferres, ya no te aferres a mi imposible Ya la quince sin desarenar, ya pensaré que lloré como nunca Ya no seguía de qué enamorar Tú te fuiste, que regresaba, no me quisiste Si va a ganar, porque no sé Pero fácil Así voy, así voy, así voy Y con la mano para arriba todo el mundo Para que me haces llorar Que no ves, como te quiero Para que, para que, me haces sufrir Que no ves, que más no puedo Y no, nunca, nunca me has llorado Y no, por un amor Y no, nunca, nunca, nunca me has tomado Y menos, por un dolor Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti ¡Colombia! Sabías que te quería No lloro solo por llorar Queda la vida entera por reír Si eres un vecino Que todavía resulta decir que no Sube yo y me parece que estás despierto Y tú no me dejas en paz Porque vuelve Y acabar con la poca fe que me queda Para vivir Y es que tú no sabes Para qué sirve lo sentimiento de otra Persona Tú no sabes eso Para qué sirve eso Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su marco blanco Una rotina el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños No te quedes sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Estoy pensando Estoy pensando mamita Y en decirte que te quiero Estoy pensando En decirte que te amo Que eres solo mi consuelo Mi amor Estoy pensando Fallaste Tú intentas Tú la que fallaste Estoy pensando Estoy pensando En decirte que te quiero Que te amo Que te anhelo Estoy pensando Oye no bien Amarte una vez más Una vez más No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Estoy viviendo Estoy viviendo Un sueño Me siento único dueño Oh, oh, oh Del amor Una mirada bastó Así se sentió Ausente en la palabra Un sueño mebró Cuando su mano tomé Y el cielo miré Y el brillo de mi sabor Su mano tomé Así como se fue Y así venderá Llega la tensión Que el tiempo traerá Que el tiempo traerá Hoy te espero Porque el sueño En mi vida imagino Es el mismo sueño Que mi amor Te entrego Que mi amor Te enseño Cuando me perderá Sé que venderá A vivir Nuestro sueño Se lo manda Se lo manda Oye mi amor Me vuelve Me vuelve loco Crece y arrebatá Bomba Y con la mano para arriba Todo el mundo Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Que tú nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves No, 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 no Quiero que tú nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tú me lleves A donde quieras Quiero que tú me lleves Te seguiré Quiero que tú nunca me dejes Por siempre Siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Que tú nunca me dejes Siempre Siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que yo nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Cuando mi le tú no tienes No tienes la culpa De que el niño esté llorando Su padre no comprela Cuando mi le tú no tienes No tienes la culpa De que el niño esté llorando Su padre no comprela Tu inocencia, hombre o mujer Al dejar de convencer El consejo de tu padre Que hoy en día no sufrirme de ser Porque como perro por su casa Y él lo presenta así Con la risa de cañón Se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos Es un futuro realizar Y el sueño que va a llegar Aquel hombre de nuestro hogar Camino, camino de pedra y filo Que la revancha me de testigo Pero que mi niña corre y alcanza Pero que mi niña viene la bala Y me interesa de su vida Que pasa siempre que no te esquiva Pero que mi niña parece un río Que mi niña parece un río No llore, mi niño, no llore No llore, no llore más No llore, ay, no llore No llore, no llore más Por favor Escucha bien Y con la mano para arriba Dos pajaritos en el aire Dos pajaritos en el aire Y nunca más volvido Dos pajaritos en el aire Todo lo bueno contigo se acabó Dos pajaritos en el aire Hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Dos pajaritos en el aire Ay, tú, su adoración Dos pajaritos en el aire Le pinto la cara, le pinto la boca Dos pajaritos en el aire Pero que mi niña, mamacita, mira Tú no, tú no, tú no tiene solución Dos pajaritos en el aire Ay, tú, su adoración Dos pajaritos en el aire Anamilé, Anamilé, Anamilé Dos pajaritos en el aire Oye ¿Y qué? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Bucarillo para la gente de Colombia Venezuela Venezuela ¡Ahhh, bueno! ¡Viva yo, Mario! ¡Viva yo, Mario! Dos pajaritos en el aire Dos pajaritos en el aire Yo en la casa de locos No hay trocas deportivas Dos pajaritos en el aire Todo lo que a mí me prometió Dos pajaritos en el aire Yo en la casa de locos Y en la casa de locos Dos pajaritos en el aire Te lo llevo, me pierdo, me pierdo Y en la casa de locos Dos pajaritos en el aire Ay, tú, su adoración Dos pajaritos en el aire Le pinto la cara, le pinto la boca Dos pajaritos en el aire Anamilé, Anamilé, Anamilé Dos pajaritos en el aire Insane Salud a mi, salud a mi Fue una taramponza como tú Que por día viste tanto Que prometí a ser infiel Dictra me estaba engañando Fue una taramponza como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Ella me hizo acarició Sabía que estremeció No me acordé, nada más sentí En esa cama fui feliz Si a mucho no sentía tanto juego Que sacré y que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me pidió Muchas cosas me sacó Me entregué y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Ya me cansé y se afinaré Por vergüenza creo que eso lo dirás Y que se rían de mí Que se burlan de mí Y que te haga la señal Con los dedos así Con la misma propiedad Te pague muy feliz Y ahora tienes la marca Pero también la verdad eres a mí Sol y la teclado Como tonta tú lloras Mi pelo me está inneza Y ya no me salta Con los dedos así Con los dedos así Y ya no me salta 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 Con la mano para arriba, cogemos Traicionera, prisionera, mentirosa Cubarte, jugarte con mi cariño Cosa, y sin de llorar como un niño Traicionera, oye cuyón Tú no quieres sentir bien, oye cuyón Traicionera, traicionera, mentirosa Cubarte, pecadora, cobarde Cosa, ambiciosa, prisionera Cubarte, jugarte, jugarte, jugarte Jugarte, jugarte, jugarte Jugarte, jugarte, mami feliz Jugarte, tú con todo mi cariño Traicionera, tú no tienes corazón Vamos a recordar con amor Me voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Me voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo y gitano Y así como un gorrión Beberé de tus manos Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré un pelo fiel Tu amante y compañero Te gritaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Salve a nadie quien te ama Y vamos a volar Entre semana blanca Y en el aire de mis sueños Conocerás el alba Y sigue siéndonos Cada rezo tenemos Recorrer en tu cuerpo Me dormiré en tu sed Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y me entregaré A ti Las veces que quiera Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu pelo fiel Tu amante y compañero Te gritaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Salve a nadie quien te ama Y vamos a volar Entre semana blanca Y en el aire de mis sueños Conocerás el alba Y sigue siéndonos Cada rezo tenemos Recorrer en tu cuerpo Me dormiré en tu sed Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y vamos a volar Entre sabanas blanca Y en el aire de mis sueños Conocerás el alba Y vamos a volar Y vamos a volar Entre sabanas blanca Y a ti me entregaré Me entregaré En vida, cuerpo y alma Y vamos a volar Y haciendo una entrega tosa Y en el aire de sabanas blanca Y en el aire de mis sueños Y en el aire de mis sueños Conocerás el alba Y en el aire de mis sueños Y vamos a volar Entre sabanas blanca Te voy a hacer feliz, bien feliz, en cuerpo de otra y alba Vamos a volar en la sabana blanca Y vamos a volar mamita rica, y vamos a volar por Costa Rica Vamos a volar en la sabana blanca Acariciar tu cuerpo, es lo que quiero pronto nena Vamos a volar en la sabana blanca Y vamos a volar Y vamos a volar hasta que llegue el alba Y beso a beso, cuerpo a cuerpo y con calma Así es que Zaperoco va a poner a la gente en macoña Zapen cada uno su perico, macoña, mételo ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Esto fue lo porcas? ¿Qué fue? Que yo conozco a ferico, macoña, un mulato sin igual Le mete un cigarro de vino y en seguir empieza a mordiar Ese muleto es un puente roto, nadie lo puede pasar Se para en la esquina y todo el mundo, pero cuando empiezan a morfiar Tiene problemas con todivitas sus amistades Pero nadie, pero nadie puede cambiar Aquí, perico, si me para, para eso fumar Aquí, perico, si me para, para eso fumar Oye, si hubiese sabido que perico era sordo Aquí, perico, si me para, para eso fumar Perico, 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 perico Pa' eso, pa' eso fumar Pa' eso fumar, pa' eso fumar Si me perico, si me para eso fumar Mi cabello, mi cabello, mi cabello, si me para, para eso fumar Oye, 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 guancito, mira que está bien silaco Deja de fumar con perico, ma coña Con perico, si me para eso fumar Oye, oye que mira la rumba, ya se formó Oye, vamos a gozando como mayo Oye, rumba, no, rumba, no, rumba, no, rumba, no Pa' eso fumar Oye, vamos a ir con su perico, esta rumba Pa' eso fumar Oye, echa, para que se hace en Roma, vamos a ser rica Pa' eso fumar Para que aprenda, para que aprenda, esa perico ya llegó Pa' eso fumar Oye, echa, echa, rumba, no, rumba, no, rumba, no, rumba, no, rumba Pa' eso fumar Oye, pa' eso, pa' eso, pa' eso fumar Pa' eso fumar Llego pa' allá, llego pa' allá Pa' eso fumar Llego pa' allá, llego pa' allá Mírate, mírate, que la cuenta reconoció, por eso dejó bailarte Vaya rincuero Pa' eso, pa' eso, pa' eso, pa' eso, pa' eso fumar Oye, perico, 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 ma coña Si pa' eso fumar Echa, vaya, mulato, no, riques, atrás, vienes, después de pisar Pa' eso fumar Oye, que vamos a rumba, no, rumba, no, rumba, caballero Si pa' eso fumar Eh, 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 esto, mira, se va a cabal Si pa' eso fumar Echa, echa, rumba, no, rumba, no, rumba, no, rumba, no, rumba, no Si pa' eso fumar Yo no soy para ti Recordando el señor Ismael Rivera En la voz El señor Beto Rodríguez El chico sexy Repícalo ¿Quién te dijo a ti Que yo Por siempre Seré para ti No te engañes más Difícil Que vuelva A ser de ti Si piensas Que yo Seré para ti Si piensas Que yo Seré para ti Que el embarque Estás equivocado Venga ¿Quién sabe ¿Quién sabe Que yo No soy para ti 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 Sin embargo hace 20 años vengo para tanto pa ti ¿Quién sabe ¿Quién sabe Oye Que todo iba a terminar así? ¿Quién sabe ¿Quién sabe Que yo Para que la voz Para que la voz Que yo No soy para ti? Si piensas Si piensas Si piensas Si piensas Que yo Seré para ti Yo sabía Yo sabía Yo sabía Que todo esto tenía sentido Tú sabes Que yo No soy para ti Pero que mira caballero Que yo traigo mi rupa Pa que bailen Pa que lo bailen Como soy Allí Oye mami Llega la cosa ¿Cómo estás? Salta del medio Quítate Quítate Chau Uhhh Llega la cosa ¿Quién sabe Que yo Para que la voz ¡Vamos a niveles! ¡Vamos a niveles! Un salto ¡Vamos a niveles! ¡Vamos a niveles! ¡Vamos a niveles! Me dijo a ti que yo iba a querer aún afogar de tu proceder ¿Quién sabes que yo no soy pa' la piel? Que no me quería, que no me adoraba, que ella no era mía Ella no era para mi mujer ¿Quién sabes que yo no soy pa' la piel? Y es por eso que me muero a mirar que por su amor me desespero Y yo aún la quiero, y aún la quiero por fin ¿Quién sabes que yo no soy pa' la piel? Señora, disculpa si le ofendí Señora, señora, señora de mí ¿Quién sabes que yo no soy pa' la piel? Pa' que no bailen bailadores, pa' que no bailen los peores Que bailen lo que tienen el suite ¿Quién sabes que yo no soy pa' la piel? Parimelemban, mire que te digo aquí Que en este tema ya le pongo el fin Y le pongo el fin a la relación y pongo ¡Sacude, nena! ¡Bailador! Y esto es para ti ¡Y esto es para ti! ¡Aicide, nena! ¡Triste! ¡Alleja! 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 Atili, abu, abu Atili, abu, abu Atili, atili, atili Si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría Que si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría Porque tú eres reina, reina de la vida mía Porque tú eres reina, reina mami de la vida mía Con esos ojos que tienes, yo nunca te olvidaría Que con esos ojos que tienes, mami, yo nunca te olvidaría Porque tienes ojos lindos, igual que la madre mía Porque tú tienes ojos lindos, mami, igual que la madre mía Atilipo, abu, abu Atilipo, abu, abu Atilipo, abu, abu Y la pantera Subió Por las escaleras Y llegó A la terraza De esa casa A gozar Manchela Manchela ¿Qué pedirá? Hay que cerrar lo que pedirá Ya tú la viste Banderas, por algo subiste Vamos Ah, chile, 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 chile Ah, chile, chile, que bueno el chile Achili, achili, achili Qué rico el chile, sobroso el chile Achili, achili, achili Oye, mire si yo tuviera un palacio Mami te rica, mire yo contigo me casaría Y todo, todo lo que tengo yo te daría Así que ven, ven, ven y goza mi chili Chili, 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 que bueno el chili Oye, vámonos para allá, van a romper mamá Chili, 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 chili Como Chili, 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 chili Que bueno el chili, sabroso el chili A chili, a chili, a chili Chili, bu, a bu, a bu Chili, a chili, a chili Chili, bu, a bu, a bu A chili, a chili, a chili Mira cómo baila y mira cómo sale chili A chili, a chili, a chili Oye, me gusta la la maripilina A chili, a chili A chili, a chili, a chili, a chili A chili, a chili A chili Chili, pay chair, chili, que choose Chili, que chile, que chile, que chile Chili, che Berry chile, che socied Te veo en la calle, nuestra mirada se troqueza y se asusta Y en un instante se acaricia y se disfruta Y se alejan después, con disimulos Ese hombre contigo, esa mujer que no conozco en mis brazos Los dos suplentes que después de hacer fracaso Nos juntamos tú y yo, por no estar solos Y aumenta la fragancia de tu abrazo De la pasión, de cuerpo a cuerpo nos gastamos Y de la pasión Deseándote, cada día, cada noche Deseándote, para hundirme en el abismo Inventándote, cuando tiembla y me derramo sobre ella Deseándote, así mismo como estés tú Deseándome, en la falsa de otros labios Saboreándome, saboreándome Deseándote, tan lejos y tan cerca Te llevo a mi cuarto Con emociones, con torquil de fantasía Entre tus manos, por tus manos me acaricían Y sin ti porque en ti me vuelvo loco Y aunque quema la fragancia de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en el abismo inventándote Cuando tiembla y me derramo sobre ella Deseándote a ti mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan sedentos Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Deseándote a mujer Cada día y cada noche Y ven, 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 mira negra Que estoy deseándote 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 a mujer Cada día y cada noche Cada día y cada noche Cada día, cada noche Y me hundo en el abismo Oye, me grita de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Cada noche deseándote Cada día deseándote Deseándote Cada día, cada noche Y me junto en el ábrima de tu cuerpo Y del dolor de tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Cuando te alejas de mí Ay, mi cuerpo, mi cuerpo, tiemblo mujer Deseándote Deseándote Cada día, cada noche Cuando nos juntamos tu cuerpo y el mío Disfrutamos tú y yo Música 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 Y lo que tú y yo planificamos Un futuro realizar El Señor llevó a quedar Aquel hombre a nuestro hogar En un camino de piedra y filo Y la rueda encerno fue destino Luz de esperanza corre y alcanza Juntos de arriba y alcanza Y la balanza firme y alquilina subida No barren niña cuando no fue esquiva Controlando la vida sin un día Ignorando la vida sin un río No llores No llores Mi niña No llores No llores más No llores Ay, no llores Mi vida no llores No llores más Música Mis dos pajaritos en el aire Mis dos pajaritos en el aire Y nunca más volvió Mis dos pajaritos en el aire Todo lo que a mí me prometió Mis dos pajaritos en el aire Pero que viaja a Japón, que viaja a Miami Mis dos pajaritos en el aire Y fue y solito me dejó Mis dos pajaritos en el aire Pero que tú, su adoración Mis dos pajaritos en el aire Pero que tú, tu su adoración Mis dos pajaritos en el aire Ya no mire, ya no mire, ya no mire Ya no mire, ya no mire Aguasal ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! Mis dos pajaritos en el aire Mis dos pajaritos en el aire Pero que nunca lo reconoció Pero que nunca lo reconoció, mamá Mis dos pajaritos en el aire Pero que tú, su adoración Mis dos pajaritos en el aire Pero que tú, tu su adoración Mis dos pajaritos en el aire Ya no mire, ya no mire Ya no mire, ya no mire Aguasal Mis dos pajaritos en el aire Yaguasal ¿Cómo dice? ¡Eh, pa! ¡Así! ¡Ajá! ¡Saperoco! ¡Eh, pa! ¡Probamos el arrugón! ¡Así! ¡Eh, pa! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! Mis dos pajaritos en el aire Mis dos pajaritos en el aire Un hogar de locos, nuestro hogar volvido Mis dos pajaritos en el aire Con todo lo que a mí me prometió Pero si nunca su vida lo conoció Y solito a su hijo lo dejó mamá Pero que tú, 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 tú adoración Pero que tú, tú, tú adoración Pero que tú, tú, tú adoración Pero que tú, 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 tú adoración Y solito a su hijo lo dejó mamá Porque ella nunca lo cortejo Y solito en mi casa mamita me dejó Pero que no, no, no quiso terminar ahora Porque ella mira, ya sabe que está de moda Y por eso que ella me engañó Solo con el niño me dejó Pero que tú, 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 tú adoración Y los pajaritos en el aire Ajá Ya la mire Los pajaritos en el aire Eso, ajá Música Vaya, que sabroso Este es para ti, Callao Por ser orgullo peruano, primer puerto americano Callao querido, Callao querido, te dedico mi canción Porque de gloria está lleno, oh Callao de mis amores Es que me siento orgulloso, es que me siento dichoso De haber nacido en tu suelo El que te canta te dice, que tus mujeres son lindas El que te canta te dice, que tus mujeres son lindas Y tu varón es la gloria La gloria De este gran puerto peruano Chim-pum, Callao mi amor, chim-pum, que vive el Callao Chim-pum, Callao mi amor, chim-pum, que vive el Callao Yo te he querido por tu adorando, te dedico esta canción Chim-pum, Callao mi amor, chim-pum, que vive el Callao Le canto al Chim-pum, que vive el Callao Le canto al Charraco y ahora por vos, que no vieron gloria y olor Para ti Freitara De Zaperojo La resistencia salsera del Callao Zaperojo, Zaperojo Chim-pum, talla un sabor, chim-pum, que vive el callón En el calcico la salsa sabrosa, Lucho Peña como lo goza Chim-pum, talla un amor, chim-pum, que vive el callón Un homenaje de esa perroco a mi puerto querido, donde la salsa vive conmigo Chim-pum, talla un amor, chim-pum, que vive el callón En Ventanilla y en Reynosa, con esa gente mira yo gozo Chim-pum, para todos los chalacos en el mundo entero Ventanilla, Carmen de la Legua, Reynosa, La Perra, La Punta Bellavista, Callao, Indy, Perú Chim-pum, callao Chim-pum, callao mi amor, chim-pum, que vive el callón Orgulloso me siento de cantarte, y un homenaje a ti brindarte Chim-pum, callao mi amor, chim-pum, que vive el callón Chim-pum, callao mi amor, chim-pum, que vive el callón Mírame, que tu boca provoca en mi furia loca Y bésame, que quiero descubrir los secretos de amor que hay en mi Mírame, que en tus ojos existe inocencia de niña Y mírame, tu mirada de fuego y yo siento el calor Mírame, que tus ojos también, que yo quiero saber la verdad Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte cambiar como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo Es guardar en tu pecho las ganas que tengo Si te entregas a mí Escúchame, siénteme Que al tocarte tus manos de fiebre yo tiemblo Y siénteme Que palpita mi sangre y mi cuerpo enciende Siénteme Que descubro las ganas de amarte sin fin Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si te entregas a mí Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo Es guardar en tu pecho las ganas que tengo Si te entregas a mí Óyelo, y míralo, ya veremos Y lo mostramos que le deciden Esto es salsa Díselo tú Tú, tú, tú Vengo de la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si tú te entregas, si tú te entregas a mi cariño Esta noche es la noche que espero hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche se vuelve de sangre tu cuerpo Esta noche se vuelve de carne mi sueño Llenaré de pasión y de ternura tu cuerpo Descubriré en tu pecho las ganas que tengo Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Esta noche se vuelve de sangre tu cuerpo Llenaré de calor y llegaré a tus sentimientos Pállalo Y tú lo sabes La resistencia se vuelve de sangre Samerota Un saludo a Tarequilas Dímelo, Obrega Y tú lo sabes Obrega, Obrega Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo Voy a hacerte tan mía como lo deseo Y voy a hacerte tan mía Y voy a hacerte tan mía Tan mía, tan mía como yo quiero Y dilo tú Esta noche es la noche que espero hace tiempo Hace tiempo, voy a hacerte tan mía, como lo deseo Esta noche se vuelve de carne mi sueño, llenante de pasión Y de tortura tu cuerpo, descubriré en tu pecho las ganas que tengo Esta noche es la noche, te espero hace tiempo Hace tiempo, voy a hacerte tan mía, como lo deseo Te llevaré en un viaje de amor sin regreso Si tú te entregas, si tú te entregas a mi cariño Y diga tú Si tú te entregas, la de mi suerte Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió, tú solito con el viejo me dejó Me digo solo nunca quedarás, un poco le esperaba una enfermedad A los diez años mamá se murió, yo fui con mamá para el más allá Y la gente decía al verme llorar No llores nene que tu suerte cambiará ¿Cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quedé yo Pero mi vida otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad Con la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse el día Aunque se acuerden a la sociedad A la cárcel te escribe mi amistad No te apures que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Óyeme Pronto llegará Llegará El día de mi suerte De mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en la soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio adiós de regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el destino me vuelve a impresionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Estoy seguro que mi suerte cambiará ¿Cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Sufrí la parte de mi vida al día Sin un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Por eso un día Dios y a mí me ayudará Si el de que se sucede es proche usted A todo el mundo yo le ayudaré Porque tan yo temprano usted verá Como el día de mi suerte cambiará Ya lo verá Ya lo verá ¡Oye, men! Pero que coge Que voy sin yo, ¿eh? ¡Arca! Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar Si lo que busco es la felicidad Pronto de compras en la humanidad Pero mi dicha que ha sido fatal No pierdo la esperanza de luchar Y seguro que mi suerte cambiará Pero ¿cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Repítelo Pronto llegará el día de mi suerte Y sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo durará Pero si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Me aseguro que no puedo fracasar Estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? El día de mi suerte Zaperoco Sigue ¡Oye mamita! ¡Oye! 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 La calle es una selva de cemento y de piedras salvajes como dos. Ya no hay quien salga loco de contento. ¡Oye! Donde quiera te esperará lo peor. ¡Oye! 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 Donde quiera te esperará lo peor. Cuadrita apeña y mucha mancha llega al mostrador. Sacas un cochillo sin preocupación. Pide que le entreguen un tar with your. Saca los billetes, saca un pistolo ¡Catapum! Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo quiero, nadie ha visto nada Juanito Alipaña, para Peturía Se toma su caña, fabrica su vida La gente le teme, porque es el caña Y para meterle un beso, hay que tener un beso Se mete un beso, sale al otro día Porque un primo suyo, ¿dónde está? En la Fiscalía Juanito Alipaña, tiene baña En Malicia viva, y siempre se alivia Con el jefe de arriba Aunque a medio fruto, le robó su plata Todo lo comenta, nadie lo relata Y aunque a todo el mundo, le llevo la plata Todo lo comenta, aquí nadie es rata En su mundo, mujer tumbada y caña Atracando, vive Juanito Alipaña Oye, no te peguen con tu planzo Sigue tu camino morena En la calle está Saperongo Con la salsa plena En su mundo, mujer tumbada y caña Atracando, atracando Vive Juanito Alipaña Para mi gente de Callao, estamos aquí Entre Buenos Aires, entre Buenos Aires y Colón Y la gente de Salón Con Saperongo en corazón En su mundo, mujeres tumbadas y caña Atracando, atracando Vive Juanito Alipaña Atracatracatracatracatracatracatracatracatracatracatracatracatacalor Cuidado que te zumba Te mete un solo alazo y ¡pum! Te manda pa' la tumba En su mundo, mujer tumbada y caña Y es la historia de Juanito Atracando, vive Juanito Alipaña Oye, ven Y con Magalila firme Recorriendo el Callao Hasta caminada Caminamos de Calao Anda, camina No sea descarado En su mundo, mujer tumbada y caña Vámonos pa' el palpo Atracando, vive Juanito Alipaña Juanito Opa Y para toda la gente que está en vivo Tiene Callao Vacila Toma Toma Tira mano Saberón En su mundo, mujer tumbada y caña Saberón Saberón Atracando, vive Juanito Alipaña Y con Magalila 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 Ven Con Magalila En el Pedrito Navaja En su mundo, mujer tumbada y caña Cantaron a Pedrito Atracando, vive Juanito Alipaña Óyeme, mis amperos en el callao, para todos mis hermanos, levanta la mano si tú eres chalaco, levanta la mano. El soporto, me dejo para engaña, atracando, vive Juanito Animaño. El soporto, me dejo para engaña, atracando, vive Juanito Animaño. Para Carmen, está gozando. Ava, pesita, Sebastián Mucho cariño para ti, para Javier Vacila Véntele, tío, véntele, véntele Míralo, míralo, míralo Se formó el chaperoco Así, 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 así Si te gusta, compártelo Compártelo Vaya La mano arriba, la mano arriba Eso En su mundo, mujer de pumbada y caña Atacando, bebé Juanito Alibaya Ahora te digo, muchacho Anda, cuida tu cartera Cuidao que estamos flacos En su mundo, mujer de pumbada y caña Atacando, bebé Juanito Alibaya Escúchame Te ve, cuidao, mi luna Te ve, cuidao, tu cartera Con otro, te conozco, bacalao Aunque venga disfrazado En su mundo, mujer de pumbada y caña Atacando, bebé Juanito Alibaya Y para los sabrosos tamales Oye, y ha Toda la gente, la mano arriba Y eso sale Magali Vaya La mano arriba En su mundo, mujer de pumbada y caña La mano arriba Atacando, bebé Juanito Alibaya Oye Chispu, callao Chispu, callao Yo le canto a mi gente, callao De corazón bien activao En su mundo, mujer de pumbada y caña Atacando, bebé Juanito Alibaya La calle, la calle, la calle, la calle te enseña Dímelo hasta cuándo, Yori Dímelo hasta cuándo, beña En su mundo, mujer de pumbada y caña Atacando, bebé Juanito Alibaya Vaya Y para Yori Estefano Que está ahí también acompañando Y esa pedoco Oye ¡Qué ricura! ¡Apriétala! ¡Mami! ¡Oye mami! Saca tu parejita Y ponte a bailar Ponte a gozar ¡Apriétala! ¡Apriétala pero con amor! ¡Vamos! Saca la baila y apriétala ¡Ay, apriétala! Saca la baila y apriétala ¡Ay, apriétala! ¡Ay, apriétala! Estoy tocando el motuno Pa' que la saques a bailar Estoy tocando el motuno Pa' que la saques a bailar Y no es solo que la saques Sino que también la apriétes Saca la baila y apriétala ¡Ay, apriétala! Saca la baila y apriétala ¡Ay, apriétala! Esto que te estoy diciendo Podrán que suma el consejo Esto que te estoy diciendo Podrán que suma el consejo Es que a todas las mujeres Me gusta que las apriéten ¡Apriétala! Saca la baila y apriétala ¡Ay, apriétala! ¡Ay, apriétala! Saca la baila y apriétala Porque si no, si el otro la baila Saca la baila y apriétala ¡Ay, apriétala! Mi rovia me dijo Está medio loca Que esta noche La saca rubia Saca la baila y apriétala ¡Ay, apriétala! Saca la baila y apriétala Si, 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 no te quedes sentado ¡No, no! Saca la baila y apriétala ¡Ay, apriétala! Estoy tocando el contuno Para que pueda gozar ¡Ay, apriétala! ¡Ay, apriétala! Sácala, baila y apriétala Ay, sácala, baila y apriétala Sí, sí, sácala, baila y apriétala Y no te quedes sentado, parado y callado Sácala, baila y apriétala Sácala, sácala, sácala Sácala, baila y apriétala Gózame loco, te pongo a gozar Oye, carriño, se formó la rumba en las pérsicas Ay, sácala, baila y apriétala Ay, sácala, baila y apriétala Si no aprovecha de bailarla ahora Otro la saca y no baila sola Tú ven, sácala, baila y apriétala Ay, sácala, baila y apriétala Vamos, abrazo Ay, sácala, baila y apriétala 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 Ay, apriétala Esos tus ojitos, ay, me han empelezado Tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Esos tus ojitos, ay, me han empelezado Tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría y me faltará tu amor Elsa, 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 que va caminando Que ya no puedo dar Preciciendo la salsa para bailar con Elsa Que no pare de esta rumpa Y esta salsa con sabor Ven con el chasis y yo me voy a vacilar Preciciendo la salsa para bailar con Elsa Que la mona camina, bacalarera, de llamas Ven, 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 que no puedo más Preciciendo la salsa para bailar con Elsa Ven y ven y ven y ven y ven conmigo mi Elsa San Verón vos te pone a gozar Yo sigo en la salsa para bailar con Elsa Y ahora mi tío Carlos García Oye Charlie del Callao Y ahora mi tío Carlos García El saque, el saque, el saque, quita el zapato Que ya no puedo más Yo sigo en la salsa para bailar con Elsa No pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare Esta trupa buena que yo quiero jugar a estar Que siga en la salsa para bailar con Elsa Oye Elsa, échale semilla a la barata pa' que suene Chango, 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 chango Que siga en la salsa para bailar con Elsa Y yo te digo, anda camina, camina por pecao Anda camina, no seas de carao Que siga en la salsa para bailar con Elsa Por eso, báilalo con Zaperoco Sí, que yo ya me volví loco Por Elsa Yo sigo en la salsa para bailar con Elsa Y este es un homenaje a los destellos de tu orquesta Zaperoco Digo Yoni Peña Dice He llenado mi tiempo vacío Y aventuras más Y mi mente ha parido no estaría por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo Dios Porque en todas busco los salvajes de tu sexo amor Antes el sueño he querido a tenerte devorándome Y he mojado mis ábalas blancas recordándome En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que salga en pedazo de piel Y ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Ven, castigame que aún tu deseo mal Que mi cuerpo guarde para ti Te enseñé que he ido a tenerte devorándome Y he mojado mis ábalas blancas llorándome En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que salga en pedazo de piel Ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Ven, castigame más, cumplirte aún más Que mi cuerpo guarde para ti Ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Que tu boca me sabe a mi cuerpo Y ahora mi palma por ti Ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez A ti, señor querido, tenerte devorándome Y he mojado mis ábalas blancas llorándome En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo en cada rincón Sin que salga en pedazo de piel Ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Ven, castigame más, cumplirte aún más Que mi cuerpo guarde para ti Ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Que mi cuerpo guarde para ti Ven, devorame otra vez 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 Hace tiempo que mi cuerpo reclama en silencio Y usted soy una mujer Ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Ven, devorame suavecito y con calma hasta el amanecer Ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Ven, devórame otra vez Devórame su besito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez Y ven y ven, y ven y ven Y ven y ven, devórame otra vez mujer Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame, da tu deseo mal El libro no guarde para ti, ven Son, castigame, da tu deseo mal Alberto, posa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que sepas lo mucho que te quiero Aunque no te vuelva a ver Y todo el callón canta con esa pena Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía Ni lo has sido ni lo eres Pero de mi corazón Un pedacito tú tienes Tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Gitana, 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 gitana Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque sabes que te quiero No trates de alabarme tú Pues lo mismo que te quiero Soy capaz hasta de odiarte yo Y tengo celos del viento Porque acaricia tu piel De la luna a la que miras Del sol porque te calienta Yo tengo celos del agua Y del peinecito que a ti te enfeina Y por los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Y por los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Y todos nos acompañan con las palmas, díganos ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vos San Pedro! Las palabras son de aire y van al aire Mis lágrimas son agua Y van al mar Cuando un amor se muere Sabes chiquilla dónde va Sabes chiquilla dónde va Y la gente en el calle a una bulla ¡Vamos allá! Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te abro Sin quererte yo te quiero Y la nota es porque es imposible Seguir viviendo es tan un día Quiero que sepas lo que yo siento Aunque nunca podrás ser mía Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te abro Sin quererte yo te quiero Y la noche vi en tus ojos que te quería y te besé Saboreando tus labios dulces Y abrazando la hermana Me desperté Sin mirarte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te abro Sin quererte yo te quiero Yo sé tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú Ni te ha dado cuenta a este muchacho Al que madruga Dios lo ayuda Yo sé pero pues me paso toda la noche por ti Desperado Ay, nama Vuelve otra vez Chaperoso Ahí Si diré que yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te abro Sin quererte yo te quiero Solo para ti, solo para ti, solo para ti Yo soy, solo para ti seré Y espero con la esperanza Que algún día me pueda ver Si dirás que yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin quererte yo te abro Sin quererte yo te quiero Las palabras van al aire Las lágrimas al mar Pero el amor cuando muere Dime nena, ¿dónde va? Dime gitanita Si dirás que yo te miro Sin sentirte yo te siento Yo te quiero Sin hablarte yo te abro Sin quererte yo te quiero Sé que nunca fuiste mía Ni lo ha sido ni lo eres Pero de mi corazón Un pedacito tú tienes mi gitanita Sin quererte yo te miro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te quiero Sin hablarte yo te abro Sin sentirte yo te siento Sin hablarte yo te abro Sin quererte yo te quiero Siga, 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 siga Si mire que yo te miro, sin sentirme yo te siento Sin hablarte yo te hablo, sin creer que yo te quiero Y eso se acabó Tremendo tema, gitana, en la voz de Marvin Sala El señor Willy Colón Recordando tu querer Y pensando llorabas Mira que yo tengo fe, que tu nunca me olvidaba Mira que yo tengo fe, que tu nunca me olvidaba A la mujer no tiene corazón A la mujer no tiene corazón A la mujer no tiene corazón No tiene corazón, matará, 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 matará No tiene corazón, matará, matará, matará Pero no tiene corazón, matará, matará Cintura, cintura, ¿quién llegó? Roma La resistencia, salsera del caridad, se apenando Roma Matará, 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 matará Y esa chiquita no tiene, no tiene, no tiene ni perdón Matará, matará, matará Porque ella jugó contigo y cojo que pasaba yo Matará, matará, matará Yo no te quiero ni ver, yo no te quiero ni hablar Tú para mí estás muerta Matará, matará, matará Matará, 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 matará Matará, matará, matará Tú la pagarás para mujer algún día Algún día Zaperonco Y ahora Dilo, Cubi Sin duda, pa' gozar Sin duda Y ahora Más, 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 Más 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 Mátala, mátala, mátala Pero no tiene un corazón para mujer ¡A ver, ojo! ¡Ominada en esa zona, matancera! ¡Dilo, Yoli, bella! ¡Dios sabroso! ¡A la, la, la! ¡A la, la, la! Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Que ya pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha De mi amor Así como tú me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Aunque me veas llorando Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Mañana será mi revancha Mañana será mi revancha Sigue Sigue, mamita Sigue, mamita Sigue, mamita Sigue, mamita Mal categoría Sigue, mamita Bútate de mí Sigue, mamita Será mi revancio Hablando de sufrir ¡Vacila! Sigue por la que vení Mañana será mi revancio Hablando de sufrir Será mi revancio Verte a ti llorar Así como yo sufro y lloro, mulata Tú me la vas a pagar Sigue, sigue, negrona Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y solo no voy a sufrir Vive, vacila y sigue Sigue, sigue Búrlate de mí Que ya mi revancha se acerca Y yo voy a reír Sigue Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y solo no voy a sufrir Ahora ríe Zaperoco La resistencia salsera del callao Para el mundo Zaperoco 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 Y solo no voy a sufrir Y por eso yo Y por eso yo Que tanto he sufrido Espero vengarme de ti Para vivir tranquilo Y te digo Sigue, escúchame mami Búrlate de mí Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y solo no voy a sufrir Yo voy a seguir cantando Te vas a acordar de mí Que cantando olvido el pasado Y cantando Cantando soy muy feliz Y eso me lo dijo Búrlate de mí Mañana será mi revancha Y solo no voy a sufrir Y este es un homenaje A los maestros Hugo Almanza Y Hugo Valoy Gracias por su legado ¡Vaya Yoni Mena!